Damos una vuelta de página y ponemos proa al futuro con Jorge Frías, con toda la información para los capitanes de pesca. Muy bien, ya estamos en las 8 de la noche, 11 minutos. ¿Cómo te va, Jorge? Un gusto saludarte aquí desde los estudios de Estación 820. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Acá estamos por la Patagonia, recorriendo como todos los años y despidiendo el año con los comisioneros de Porto Madrid y Rawson. Muy bien, bueno. Bueno, siempre allí cerca, naturalmente, de aquellos que van desarrollando su labor. Nuestro último encuentro fue Mar del Plata, en el marco de la presentación, precisamente, de aquella película que se refiere, aquel documental que se refiere al tema Descartes Cero. Y que, bueno, durante todo este año, a modo de resumen de lo que ha sido este año, desde, precisamente, la entidad que representás, se ha dado tanta difusión. Pero, bueno, me gustaría, precisamente, ya que estamos cerrando el año, que nos hagas un panorama de cómo ha sido este año para la industria a la cual vos estás, este, a cargo, representando una importante cantidad de trabajadores de todo el país. Y, particularmente, muchos de esos trabajadores son de la Patagonia, ¿no?, donde estás vos ahora allí presente. Sí, correcto. Bueno, mirá, también, así estamos, por compartir, en unos momentos más, compañeros, hacer la presentación, formato, aquí, entre ellos, un film de la película que desarrollamos sobre esta gran preocupación y esta gran voluntad e inquietud que tenemos por dar, por finalizado, de manera paulostina, obviamente, ya lo he dicho en otras oportunidades, no todo se puede hacer un día para el otro, algo que se viene diciendo a través de la historia de la pesca, que es desperdiciar parte de la misma, proponemos que se aplique política de Estado que nos lleve, finalmente, a no descartar la pesca o parte de ella y aprovecharla toda. Bueno, en ese sentido es que vamos instalando el tema y, justamente, bueno, compartiremos hoy con los compañeros aquí el mismo film que proyectamos en la ciudad de Mar del Plata, ¿no?, Descarte Cero, una necesidad y una esperanza de que el cargo temprano se logre. Bien, y en materia laboral, hay mucho, mucho se está hablando por estas horas de, bueno, el tema impuesto a las ganancias, de, digamos, el acuerdo alcanzado por parte de la CGT con el gobierno, ¿qué análisis haces de este momento particular que vive la Argentina en este punto, pero fundamentalmente la labor sindical, ¿no?, que va llevando a cabo esta discusión? Bueno, también el histórico de arrastre, justamente hoy, que se... Bajo el gobierno del general Perón, se instauró el aviraldo, y fíjense que aquella voluntad de que los trabajadores van teniendo mejores condiciones laborales y salariales a través de los años se vuelvan a aceptar por las falencias y las falencias, y también vale decirlo, las avivadas de los distintos gobiernos que sucedieron a aquellas ideas que se volcaban sobre los trabajadores, ¿no?, de contar con una confederación nacional entre el trabajo fuerte y unida, con trabajadores con derechos y reconocimientos, repito, no solo salariales, sino también con condiciones laborales. Y bien, esto fue maltratado a través de los años, y por eso nos han ido modificando las cuestiones de fondo, ¿no?, una inflación que fue aplastando la economía argentina a través de los años, y este impuesto que no se nació para ser aplicado a los trabajadores termina teniéndolo casi como uno de los pocos arrastrados. Según quien lo diga, según de quien venga, esto de cuántos somos los que pagamos ganas y cuántos no, pareciera que fuéramos pocos y no tan importantes, pero a la vez resulta ser que parece que sí es importante, porque si no hubiesen cumplido con el compromiso de campaña del gobierno, tanto como el gobierno actual y quienes fueron candidatos también, todos prometieron que ganancias iba a terminar. Entonces, todo depende de quién se lo diga. Repito, parece, insisto, que no fuera tan importante, que son pocos los argentinos, que no es tan grave, porque es el 100%, que es el 100%, se minimiza por ese lado, pero por el otro lado no se lo quita. Y lo que sí creo yo, y de este sector estamos convencidos, que acá hay que tratar la cuestión de fondo, que es la ley tributaria, por un lado, en todos sus conceptos, sino solo en ajustes pequeños para dar soluciones de coyuntura, y también en la cuestión inflacionaria, porque una cosa va de la mano de la otra. Ahora, desde el punto de vista, yo trataba de decir desde el principio, no sé si se pudo tomar bien, que esta actividad es fuertemente alcanzada, porque el bien conocido y a raíz del sacrificio que hacen cada marino que se hace a la mar a lo largo del año, alcanzan unos salarios altos, y por ejemplo, el planteo que hace el gobierno, parte de su proyecto, afecta justamente a esta actividad. Así que claramente no podemos estar de acuerdo con el mismo, ¿no es cierto? Porque esto de elevarlo, nosotros estamos alcanzados por el máximo porcentaje que concurre en el proyecto del gobierno. Y lo del proyecto de los otros residentes, poco nos alcanzan en un gran beneficio, con lo cual, sin ser mezquinos, sin pensar en solo nosotros, simplemente decimos la verdad, los trabajadores no tienen por qué pagar tributos por lo que producen, más allá que están alcanzados por todos los impuestos existentes en la Argentina, ¿no es cierto?, en el todo tipo. Entonces, alcanzaron los impuestos en cada uno de los consumos diarios, la educación, la alimentación, el transporte, y esto se suma a que en el mismo esfuerzo de producción también somos alcanzados por un impuesto más agravado. En definitiva, la expectativa de máxima nuestra es obviamente que se elimine. Y te decía que en nuestra actividad puntual, la existencia de un impuesto a las ganancias lleva a generar una gran evasión fiscal por parte del sector empresario que obviamente también termina siendo avalada por el sector trabajador porque nadie quiere pagar un impuesto por trabajar, esto es una realidad. Tal cual, tal cual. Y que, bueno, se llega a un acuerdo al menos desde distintos sectores, vamos a ver finalmente después cómo se materializa. Me gustaría, ya que estás allí en la zona sur de la Argentina, allí en la zona de Madryn y demás, cuál es la situación que se están viviendo, qué te están contando los compañeros hace algún tiempo atrás también, y desde allí tomábamos contacto contigo con un conflicto que finalmente se llegó a una solución, pero que fue bastante dura su negociación. ¿Cómo está el trabajo allí en la Patagonia? Ok, sí, recuerdo, te referís al conflicto de San Antonio. Exactamente, sí, señor. Pero te robo dos segundos y permíteme que aclare. A ver. Esto de todas las explicaciones que he manifestado, que no es ni más ni menos que la voz de los afiliados que representan, de los capitanes de pesca de Argentina, no significa que nosotros vamos a hacer una oposición a encontrar una solución que por lo menos alcance una parcería de los trabajadores. Quedaremos a la espera de que haya alguna cuestión futura que pueda darnos respuesta a nosotros, que pueda darnos respuesta a nosotros también. Con respecto... ¿Me está escuchando? Perfectamente. Sí, disculpame. Con respecto a esa situación, lamentablemente no tuve una solución, hay una permisividad exagerada del gobierno de permitir una irregularidad en San Antonio Este, donde todos aquellos reclamos que los trabajadores habían puesto en ese momento no se cumplieron, que no hubiesen los permisos, que las cuestiones laborales estuvieran enmarcadas en un acuerdo, y fundamentalmente que para explotar el recurso que contiene el Golfo de San Martín, la provincia de la Real Negro, se hace un reglamento científico para saber realmente qué se puede pescar y qué no. ¿Cuál es la magnitud de la masa biológica? Y en función de eso, sí, uno puede decir, se pueden sumar más barcos, de mayores de lora a menores de lora. Bien, la cuestión que, con una picardía del sector de gobierno de la provincia de Real Negro, se dio un compromiso de cumplimiento, que es fácil probarlo, que no está realizado, porque en ese momento no superaban los 10 barcos, si hoy superan los 20, quiere decir que el gobierno ha llevado adelante un reglamento que no puede controlar, o no quiere. Lo cierto es que, afortunadamente, a Dios, porque es así, el recurso ha sido importante, y bueno, estos más de 20 barcos que estarían pescando no han tenido trabajo, lo cual, esto es rescatar y es bueno. Bien, ¿y cómo avizorás el próximo año, Jorge, tanto en la tarea puntual de los capitanes de pesca, como en general en el país? En cuanto a lo económico, no veo que realmente cambie mucho para nosotros, pero vuelvo a mencionar a Dios, y confiar que los años pasados, que fueron muy buenos, se repitan en el 2017. Si esto es así, trabajo gracias a eso no va a faltar, pero seguiremos enfrentando las desprojecidades tributarias y algunas decisiones políticas que se toman en cuanto a pesca, en cuanto a la expansión del recurso y el cuidado del mío, ¿no? Perfecto. Bueno, Jorge, te queríamos enviar un saludo, sabemos que estás en pleno viaje, estás en plena actividad allí en el sur, bueno, pero no queríamos dejar de saludar a vos y, por supuesto, en nombre tuyo, a todos los amigos capitanes de pesca que representás y que están diseminados por todo el país y desearles una feliz Navidad y, bueno, ojalá que nos encuentre como siempre, ¿no? La esperanza nunca se pierde de tener un año mejor, ¿eh? Ojalá que así sea, lo mismo deseo para ustedes y gracias por acompañarnos a lo largo del año, tanto para las cosas no tan deseadas como aquel naufragio que tuvimos en el mes de agosto y las cosas buenas. Así que la función de todos que ustedes tienen que difundir, la nuestra es el trabajar y este es el deseo para el 2017, que sea fundamentalmente el trabajo. Un abrazo grande, Jorge. Felicidades, ¿eh? Felicidades a ustedes. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.